La cultura y los eventos no se acaban y no solo se presentan en la zona metropolitana, por lo que continuamos con las recomendaciones del XV Festival Cultural de Mayo. Y las actividades en Puerto Vallarta no podían faltar, así que este viernes 18 de mayo a las 8 de la noche se presenta en el Teatro Vallarta la Orquesta de Cámara Le Violon du Roi. A nuestros amigos de Lagos de Moreno los invitamos a la presentación del Duo Hops, Circo Contemporáneo y Animación Callejera, combinada con la danza acrobática, esto en el Teatro Rosas Moreno el sábado 19 de mayo a las 7 de la noche. A la gente que nos ve en el Poblado Mágico de Tapalpa les recomendamos la presentación de Alberto Stanley, también con Circo Contemporáneo y Animación Callejera, el sábado 19 de mayo a las 7 de la noche. El día de mañana, viernes 18 de mayo, el Museo Raul Anguiano se une al festejo del Día Internacional de los Museos, con el tema Museos, un mundo cambiante, nuevos retos, nuevas inspiraciones, un día completo de diversas actividades como mesas de diálogo, ciclos de video, talleres infantiles y entre otras actividades. Esta semana, también los pequeñines están de fiesta, y como cada año en Expo Guadalajara se realiza el Festival Creativo para Niños y Jóvenes, Papirolas. En esta ocasión, del 16 al 20 de mayo, sus hijos podrán disfrutar de talleres, conciertos y diversas actividades. Dentro del marco se realiza la presentación del disco Carnaval de Canciones, de Luis Delgadillo y Los Keliguanes, hoy 17 de mayo y el domingo 20 a las 4 y 6 de la tarde. Los domingos de mayo, a la 1 de la tarde, el Foro de Arte y Cultura se llena de un colorido festival musical a cargo del Grupo Arlequín, quienes festejan sus 25 años ofreciendo una serie de conciertos con multimedia, danza, teatro, títeres y botargas. Para finalizar, los invitamos al concierto de piano que ofrecerá Edgar Pérez Velasco, interpretando composiciones de Chopin y Debussy, el próximo martes 22 de mayo a las 8.30 de la noche, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias